Oración de la mañana de hoy jueves 3 de octubre del 2024 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor de misericordia, gracias porque ahora al despertar, te pido con mucha confianza que me llenes de ánimo y fuerza para seguir en la lucha. Gracias por la vida que me das, por los días de alegría, por cada momento en que me siento completamente feliz. En este día, me acerco a ti con el corazón abierto, pues solo en ti encuentro el consuelo y la fortaleza que necesito para enfrentar los retos que la vida me presenta. Tú eres mi refugio, mi roca, el que me sostiene cuando todo parece oscuro y sin salida. Quiero comenzar este día reconociendo tu grandeza, tu amor incondicional y pidiéndote que llenes cada rincón de mi ser con tu luz. No permitas que me aparte de tu camino, sino que me mantenga firme, siempre buscando tu rostro, tu guía, tu amor. Gracias por permitirme encontrarme contigo en este momento, por llegar hasta mí, tu hijo, al que tanto amor manifiestas. Que cada ser humano, en cualquier rincón de la tierra, sienta tu presencia amorosa y protectora, y que encuentren en ti la respuesta a sus anhelos más profundos. Anímame para iniciar este día con la fuerza y el ánimo necesario para triunfar. Que sepa, mi Señor, que tú me estás iluminando para hacer las cosas bien y que no debo tener miedo a actuar en tu nombre. Dame la capacidad de ver mucho más allá de los límites y captar todas las posibilidades que la vida me da. Sé mi impulso, mi Padre Dios, sé quien anima mis pasos y mantenga encendida la esperanza en mi corazón. Gracias, porque tu amor es constante, inmenso e incondicional, porque me aceptas tal y como soy, con mis fallas y debilidades, y me amas a pesar de ellas. Confío en tu compañía, que me garantiza no estar solo y tener tu fuerza para vencer los obstáculos de la vida. Confío en que sanas mi corazón para saber enfrentarme a cada situación difícil. Confío en que hoy abrirás caminos de bendiciones para todo lo que puedas hacer en tu presencia. Gracias, Señor, por regalarme diariamente la oportunidad de encontrarme contigo y dialogar sobre mi vida. No permitas que mis ojos se aparten de ti, déjame ser tuyo siempre, no permitas que me pierda, porque quiero estar siempre contigo. Apodérate de todo mi ser, muéveme por dentro, impúlsame según tu misericordia, a ser y a ser tu voluntad. Te alabo y te bendigo, porque no me dejas de mostrar todo tu amor, no te cansas de llenarme de tus dones, de mostrarme grandes maravillas. Te pido que en esta jornada llenes de amor mi corazón, dame el valor para superar las pruebas y un alma noble capaz de perdonar cualquier ofensa. Me pongo en tus manos y desde ya te doy gracias por todas las bendiciones que me vas a dar a lo largo de este día. Dios mío, en este nuevo día, quiero consagrarme totalmente a ti, para que mi vida entera sirva como una alabanza dirigida a tu santo nombre. Amén. Realizaré un acto de ayuno en este día, absteniéndome de un gusto personal, ya sea alimento o actividad, para así purificar mi cuerpo y alma. ¿Por qué te acongojas alma mía? ¿Por qué te meturbas? Espera en Dios que volverás a alabarlo. Salud de mi rostro, Dios mío. Salmo 41. Que el Señor nos bendiga en este día, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Recuerda suscribirte, apoyarnos con un me gusta, también activar la campana de notificaciones, para que cada mañana puedan recibir estas oraciones hechas con tanto amor. Somos Red Católica.